Oye, y platicamos con la señora Rosa María, y ustedes nos preguntarán quién es la señora Rosa María. ¿Quién es la señora? ¿Quién es la señora Rosa María? La señora Rosita es la hermana de Andrés García, que fue para allá, que fue a Acapulco, saber cómo está el hermano y de qué manera puede ayudar a su hermano Andrés García. Y eso es lo que la señora Rosita, o Rosa María García, dijo. Hola, buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo están todos? Bien, usted, gracias. Gracias. Estoy aquí visitando a mi hermano Andrés. A mí no me gusta involucrarme en los medios y salir diciendo nada, pero en este caso, pues, tampoco me gustan las injusticias. Está muy bonito lo que dice Leonardo sobre su papá, y es correcto todo lo que dice, pero no estoy de acuerdo en lo que dice que Margarita y Andresito Portillo, que quieren sacar el provecho, o lo que digan, y que no están de acuerdo cómo lo cuida. Andrés siempre ha tenido las puertas abiertas, o Andres Leonardo siempre ha tenido las puertas abiertas aquí, en casa de Margarita. Incluso yo estoy aquí en Acapulco, podría haberme hablado a mí, o hablándome a Margarita, porque desgraciadamente los teléfonos de Andrés están perdidos. Y sí quiero decirte que mi hermano está vivo gracias a Margarita, porque estaba en unas condiciones deplorables. Ahí, cuando lo sacaron del hospital, ahí lo dejaron en su casa, ahí lo dejaron en la playa, nada más con la muchacha de servicio, de vez en cuando iba alguien, pero si está vivo es gracias a Margarita, y no creo que sea justo que ahora digan que no lo cuida, o que lo cuida mal, o que no lo sé, no lo sé, pero nada más quería aclararles ese hecho, porque hay que hacerle justicia a quien justicia merece, y si está vivo es por ella. ¿Qué tan delicado está el señor García? Sí está delicado, pero está estable. Desgraciadamente, aparte de sus dolencias, le vino una neumonía, y ya sabes que la neumonía afecta mucho, sobre todo a las personas ya de cierta edad, y por eso se ha recaído. Pero aquí está muy cuidado, han venido doctores, tiene oxígeno, tiene un enfermero, le están poniendo el antibiótico por reptina intravenosa, lo que se llama rápido, y no puede hablar, le ha afectado mucho la garganta, y no puede mucho hablar, si no es, te lo aclararía personalmente, pero me pidió que yo, por favor, hablase con ustedes, para aclarar esta situación con Leonardo. Ahora, ¿por qué Leonardo culparía a Andrés Portillo, el hijo de Margarita, y a Margarita, de la desatención de Andrés? Pues pregúntaselo a él, yo no lo sé, pregúntaselo a él, ¿por qué lo cumple? ¿Por qué? No lo sé, francamente no lo sé, no lo sé por qué los culpa, pero yo no los culpo, yo no los culpo. Rosa María, le saluda a Adis Tuñón, gracias por darnos esta entrevista, quiero preguntarle por qué, si usted tendrá alguna llamada perdida de su sobrino, o bien Margarita, porque en el comunicado, el señor Leonardo García dice, haber ido a buscar a su papá, y no haber tenido acceso a él. Mira, a lo mejor le estuvo llamando a sus celulares, pero a raíz de como estuvo muy abandonado cuando lo sacaron del hospital, no sabemos qué pasó con sus celulares, ¿ok? Pero él me podía haber llamado a mí o a Margarita, pero yo no tengo ninguna llamada de él, entonces no lo sé, no lo sé. Claro. O sea, pero sí, Margarita no se lo va a negar. Claro, ok, ok. De este lado, Erika González, la saluda, muchas gracias por esta llamada. Y saber dónde va a estar el señor Andrés García, se queda con Margarita, con usted también ahí, con los cuidados de los doctores, ¿cuál es la decisión y la relación real con sus hijos? Mira, por ahora, Andrés se va a quedar con Margarita, porque Andrés en un hospital, él no se siente cómodo, se pone agresivo cuando sale en un hospital, él quiere estar aquí, cuidado, y aquí está muy cuidado. Pues la relación, pues es una relación complicada, como bien ustedes saben, pero bueno, pero el cariño que tienen sus hijos por él y él por sus hijos, pues sí va a existir, pero ya sabes cómo es este asunto de las familias. Claro, pasa en todas las familias. ¿Es un tema de dinero? ¿Qué está pasando ahí? Pues no lo sé. Mira, desgraciadamente, desde que Andrés se ha puesto delicado, ahora todo el mundo quiere ser su amigo y todo el mundo quiere hablar y todo el mundo quiere no sé qué, hasta personas que han estado distanciadas de la misma familia de él, pero mira, yo lo que pienso es que Margarita es su esposa desde hace 22 años, si está bien ahorita y estable y no se ha muerto es por Margarita, entonces no sé qué tienen que reprochar, pues que vengan aquí a cuidarlo, muy fácil. Justamente el día de ayer que sale este comunicado de Leonardo es lo que replanteábamos aquí, cuando hay una necesidad por ver bien al ser que se quiere, pues bueno, se trata de estar ahí presente y también cuando nos enlazamos con la señora Margarita, bien decía usted, honor a quien honor merece y le hacíamos una pregunta de repente fuerte, que ante un panorama tan complicado, ¿por qué ella decidía seguir ahí cuidando al señor Andrés? y ella fue muy honesta por amor y me imagino que ese amor, Rosa María, usted lo ve reflejado en estos momentos tan cruciales en la vida de su hermano. Sí, así es, son momentos cruciales y hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, no hay otra que te vaya a decir. Y quien quiera venir es bienvenido, se comunican con Margarita y es bienvenido, si Andrés está en posibilidad, porque así a mí tampoco me gusta que lo saquen como los de la ambulancia, que lo sacaron sin permiso y lo publicaron sin permiso, las fotos de la ambulancia, no sé quién las publicó. ¿Quién habrá sido? No me gusta también que salga en cuestiones, así pues está, pues como cuando está uno enfermo, no está muy visible. Doña Rosa María, ¿quién habrá sido? ¿Quién habrá filtrado esa fotografía? O sea, no te sé decir, francamente no te sé decir. Rosa María, releyendo el comunicado del señor Leonardo García, él dice que cuando fue a hablar con el médico de su papá, éste le dijo que su papá estaba muy deteriorado, lo citó así, por un descuido humano, por la muy mala atención médica y personal que recibía. No sé con qué médico haya hablado, francamente no sé, porque él ni estaba, pero ya muchas gracias por la entrevista, espero ya haberlas sacado de dudas. Por favor, denle un abrazo a Andrés. Hola, buenas tardes Gustavo, ¿cómo están? Pues bueno, es muy clara y muy contundente al hablar de la labor que ha tenido Margarita con su hermano durante tantos años, además sabemos que el señor Andrés García no es una persona fácil y que también Margarita ha sufrido muchas groserías por parte de él y ha aguantado por cariño o por amor o por lo que quieras, pero ha aguantado y ha estado ahí al pie del cañón. ¡Gracias!